¿Qué es un pediatra especialista en niños? Un pediatra es un médico especialista en niños. Puede abarcar desde inútero el desarrollo intrauterino y seguir la vigilancia que normalmente las pacientes te preguntan o acuden a ti para saber si tú puedes ser el médico especialista de su bebé desde la matriz. Aunque desde el momento del nacimiento hasta los 18 años es la edad que abarca la pediatría. ¿Cómo debe estar capacitado un pediatra? Pues definitivamente tiene que ser una persona que estuvo en alguna institución, algún hospital y que llevó por lo menos tres años de especialidad. Hace tres años en donde cada parte de la medicina dedicada a los niños, llámese medicina interna, infectología y demás, estuvieron en parte la educación del médico. Entonces un pediatra es un médico integral, un pediatra es la persona responsable de un niño en varios aspectos. ¿Qué es un pediatra especialista en niños? Un pediatra es elegido normalmente por sus capacidades. La gran mayoría de los pacientes te refieren a alguien que tenga alguna necesidad de una atención pediátrica. Puede ser por voz directa, puede ser por medios sociales, puede ser por internet, pero hace que te transmiten la confianza que les diste a los familiares y la transmiten al paciente nuevo. Normalmente lo eligen de muchas maneras, pero básicamente es de acuerdo a las necesidades que tengan. Algunos es puericultura, que es simplemente la atención de un bebé, cómo va creciendo, se va desarrollando, cómo ponerle las vacunas, todas las dudas que tienen para que el bebé se vaya desarrollando hasta la infancia, adolescencia, inclusive la juventud, de la mejor manera. Y otros acuden a ti porque tienen problemas específicos. Y de acuerdo a la especialidad, subespecialidad que tienen muchísimos pediatras, de acuerdo a eso acuden a ti. La primera visita con un pediatra debe ser cordial para el paciente. Ellos tienen que sentir que está recibiendo a una gente que no es agresiva, que te va a dar tiempo, que te va a escuchar, que te va a dar tranquilidad, que te va a resolver tu problema. No hay cosa más valiosa para una madre que su hijo. Y entonces el hecho de que tú le des confianza, el hecho de que tú le des acercamiento, que le dediques tiempo, que le escuches, que la mires a los ojos, le da confianza al paciente y el paciente se siente con la tranquilidad de hablarte y tener la esperanza de que vas a resolver el problema. Te conviertes en ese momento en el responsable del bebé. Entonces ya siendo tu responsable tienes la posibilidad de discernir de acuerdo a tu preparación, qué es lo que necesitas, si tú puedes resolver el problema o lo tienes que enviar. Pero lo primero es tenerlos enfrente, darles la bienvenida, que sientan en casa, que se sientan tranquilos. Ellos vienen sufriendo. Si vienen sufriendo por un problema físico o vienen con la esperanza de ver que tu hijo se va a desarrollar padrísimo. Entonces el hecho de que tú se lo transmitas a la familia, a las personas, eso te da un plus para la curación o para el bienestar del bebé. Al fin y al cabo nosotros lo que queremos es que la familia esté sana. Y si la familia está sana, pues obviamente hay felicidad y tranquilidad. Los beneficios de elegir al pediatra adecuado son varios. Nadie es indispensable. Hay pediatras en todos lados que son muy competentes, que son muy carismáticos, que son muy profesionales en lo que hacen. Uno de los beneficios es tenerlos cerca. Si tienes un pediatra que viva cerca y que pueda acudir a las urgencias, que pueda entrar a cualquier hospital, que esté disponible las 24 horas del día, porque al fin y al cabo tiene que ser alguien que te resuelva el problema en el momento que lo necesites. Sea por teléfono, sea por WhatsApp, sea la única manera. Y no importa la hora, pero está resuelto. Está resuelto porque somos al fin y al cabo médicos de guerra que en el momento que lo necesites, así tengas la consulta llena, pues le haces un huequito. ¿Qué tal si viene descalabrado tu bebé? ¿Qué tal si se torció un pie? ¿Qué tal si trae un fiebrón loco? Y tú estás angustiada por lo que tiene y tienes que esperarte a ver cuándo te da cita el doctor. Entonces, si tienes un pediatra que ya lo escogiste, que tiene un grupo de backup, por si te tocan alguna urgencia, un fin de semana y estás fuera de la ciudad o estás en alguna operación o algo, bueno, que tengas gente competente que esté con tu equipo. Que esté cerca, que pueda acudir al hospital que te quede más cerca o por lo menos que esté en contacto, que tenga personal en urgencias que te ayude a resolver el problema. Es un buen pediatra. Que tengas la confianza de comentarle cuál es tu problema con el bebé o contigo o con tu marido o con la familia, porque al fin y al cabo te conviertes en el médico de la familia tarde o temprano. ¡Gracias! ¡Gracias!